Luego de dos años lejos de las aulas de clases, los estudiantes de la región costa regresan de a poco a ellas. Una de las instituciones en ser la primera en retomar la presencialidad en el Cantón El Carmen fue la unidad educativa Mari y Pierre Curie. El reencuentro entre profesores y estudiantes fue lleno de muchas emociones y sentimientos encontrados. La inauguración de este gran día empezó a las 10 de la mañana entonando las sagradas notas del himno nacional. Y continuó con la participación de sus estudiantes, quienes con mucho fervor dieron la bienvenida al nuevo año lectivo. La sol se llena de emoción y alegría al poder dirigirme a ustedes esta mañana. Por ello, quiero darle las gracias a Dios por habernos dado la bendición de poder reencontrarnos después de dos años muy difíciles. Que sin duda nos ha dejado un aprendizaje para la vida, como el ser resilientes, empáticos y desarrollar la capacidad de adaptarnos a una nueva realidad, producto de la pandemia por el COVID-19. Leonora Argandoña, estudiante de la institución, también demostró su alegría de regresar a la presencialidad con un discurso conmovedor. Sin duda la pandemia ha marcado un antes y un después a lo que educación se refiere. Las clases virtuales a las que todos tuvimos que adaptarnos han sido de mucha ayuda para incrementar un desarrollo académico, pero no para un emocional. Una etapa muy compleja, sobre todo a aquellos estudiantes que no pudieron conectarse a través de un ordenador. Pero la emoción no solo fue por parte de los estudiantes, sino también de los padres de familia quienes tienen las mejores expectativas para el nuevo año escolar. Así es, muy contento porque principalmente ya los niños necesitaban ya este tipo de espacios, un espacio donde ellos siempre han convivido la mayor parte del día, con sus compañeros, estudiando, con sus profesores. Y creo que es la mejor manera de la enseñanza-aprendizaje que ellos deben tener en la etapa estudiantil. Más que todo ya más tranquila, porque ya pueden regresar los chicos al colegio, es otro ambiente. Y esta institución, bueno, siempre ha sido reconocida aquí en el Cantón del Carmen. Y la verdad a mí me encanta porque tiene áreas verdes, es otro método de educación muy favorable a los chicos. Y más por eso. Y los niños como que se sienten más alegres de venir a estudiar. Por eso me gusta, porque a ellos les encanta. Y si a ellos les gusta, pues a mí también. Verónica Garcés, directora de la institución, mencionó que regresar a las aulas después de dos años de virtualidad es un gran desafío. Pero inician con todo el optimismo. Definitivamente para todos es un proceso de adaptación. Los dos años de virtualidad nos quitó esa relación cara a cara que solamente brinda la educación presencial y el encuentro con las otras personas. Entonces es un comenzar de nuevo. Comenzar de nuevo incluso en el hecho de la organización de las salas, de cómo ellos deben compartir con sus compañeros. De aprender a esperar, ya no estamos a un clic de distancia, sino de vernos y de esperar. Entonces todos estamos muy motivados, pero también entendiendo que es un gran desafío poder poner a los niños nuevamente en este contexto de la educación presencial, del cuidado del medio ambiente, de entender a los demás con empatía, con compasión. Enfatizó que para volver a la presencialidad se han preparado constantemente, puesto que la educación después de la pandemia no es la misma. Yo estoy sosteniendo el discurso de que la educación no puede ser la misma después de la pandemia. No puede ser que después de la pandemia tengamos niños en pupitres. Cuando tenemos que aprender a reencontrarnos como personas, trabajar nuestro ser, trabajar nuestro cuerpo. Y por eso nuestra propuesta va enfocada en una educación diferente, donde se practique el mindfulness, donde se haga ejercicio todos los días, donde la alimentación sea saludable, donde se enfatice el inglés y también todas las otras áreas. O sea, una educación integral para sacar lo mejor de nuestros niños. El entusiasmo de los estudiantes fue evidente. Para ellos la parte más emocionante de volver es compartir con sus compañeros y maestros. Mucha felicidad, muchas ganas de llorar de la alegría, porque se siente el aprecio que nos tienen los maestros hacia nosotros, la bienvenida, todo. Estoy emocionado porque voy a venir a ver a mis amigos y voy a volver a la escuela.